Este fin que hoy es por el campeonato crucer, el vencedor será el campeón, se encuentra Rocket Boy Whistle, el Matt Baderwood, y a Ian West. El campeón de la Baderwood, el campeón de la Baderwood. ¡Gracias! 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 El primer campeón que va a estar Campeonato Tercero, es el primer campeón que va a estar Campeonato Tercero. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.